Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta india, se trata de Bajis. Es una pasada. Si os gusta esta receta, por favor, darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales. Y sobre todo, quedaros hasta el final para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar rallando una cebolla y poniéndola en un bol. Al principio he empezado con la cebolla entera y no me ha apañado muy bien, así que la he partido en dos mitades. Y mucho más sencillo. También podéis utilizar una mandolina, no hace falta que sea con un pelero. Ahora vamos a añadir todas las especias y el resto de ingredientes. Incorporamos el zumo de media lima. En mi caso ha sido una lima entera porque la verdad es que no he conseguido sacar demasiado de únicamente la mitad. Así que al final he decidido optar por las dos mitades. Las especias que utilizamos son cilantro fresco y seco, ajo en polvo, comino en polvo, pimienta negra, sal y curry. En mi caso he utilizado rasjanut porque era el que tenía en casa. Ahora vamos a añadir también la harina de almendra y lo vamos a remover muy bien con las manos. Añadimos el agua muy fría. Yo la he puesto en el congelador unos minutitos antes de hacer esto. Y seguimos mezclando. Y como yo tengo muy poca fe en mí misma, como siempre, he utilizado goma chantana. No creo que la necesitéis, pero yo la he utilizado. No os lo recomiendo. Obviarla, de verdad. La receta original no la utilizaba y le quedaron mucho mejor que a mí. Ahora vamos a coger una bandeja apta para horno y vamos a hacer montoncitos. En total, unos 12. Y se van a ir al horno precalentado a 180 grados durante unos 15-20 minutitos. Dependerá de vuestro horno. Y aquí viene el tema. Yo creo que la goma chantana ha hecho que les cueste bastante más el coger el puntillo. Así que, lo dicho, si lo queréis hacer con goma chantana, necesitará más tiempo y quedarán más gomosos. Y aquí los tenéis. Los vamos a pasar a una bandejita para que acaben de enfriarse y están listos para disfrutar una buena noche de cena india. ¿Qué os parece? Solo os queda servir y disfrutar. Vamos allá con el feedback de esta receta. Se trata de una receta del canal Estate Keto de Insta. Es increíble el canal de Belén. Es un cielo de persona maravillosa, magia pura. Vaya, es increíble. Os lo recomiendo muchísimo. Además, es una puñetera artista a la hora de emplatar. Todo le queda bonito. De verdad, muy, muy, muy recomendable que os paséis a echar un vistazo si no la conocéis ya. También tiene canal de YouTube. Así que, buscarla. Porque vale mucho la pena. Receta sencilla no. Lo siguiente. O sea, lo único que os puedo decir que es horrible es el tener que rallar la cebolla de esa manera porque hay pedazo de llorera que me he pegado yo haciendo estos vallis. Pero de verdad, eso es todo. Todo lo demás es súper sencillo. Como habéis visto, mezclarlo todo en un bol y ya está. Lo que os he comentado antes. El tema de la goma chantana. Yo la he utilizado porque a mí me gusta. Además que veía que a lo mejor no se unificaba demasiado. Y creo que ha sido un error. Por lo tanto, no lo voy a hacer más. La próxima vez la haré sin goma chantana. Y por cambiar alguna cosita y por intentar, a lo mejor le pongo un poquito de harina de coco. Pero de verdad que tal cual, hacerla como ella dice. O sea, sin goma chantana. Y a lo mejor hacer los montoncitos un poquito más grandes. A mí es que, claro, se me han desparramado. Y creo que eso ha sido culpa de la goma chantana. Es un snack perfecto para acompañar un buen curry. Yo hice un curry dulce y lo comimos en un lado. Y de verdad que espectacular. Ella le añadía elemento picante. Le ponía una guindilla fresca. A mí no me gusta tanto el picante. Por lo tanto, no la he puesto. Y creo que está súper bien. Ha compensado un montón. Que el rasganut pica de mala manera. Por lo tanto, ya estaba suficientemente picante para mi gusto. El curry que podéis utilizar es totalmente opcional para vosotros. O sea, elegir el que más os guste. Yo creo que el próximo lo voy a intentar hacer con un poco de tica. O con un poco de corma. Así simplemente para ver cómo cambian los sabores. Es seguramente una elección fantástica. Así que os recomiendo muchísimo que hagáis esta receta. Y que me contéis qué os parece. Así que sin nada más que añadir. Lo de siempre. Cuidaos mucho, sed felices y hasta pronto.